El telescopio espacial Jace Webb acaba de detectar algo inusual que podría indicar posibles signos de vida inteligente más allá de nuestro planeta. Si esta evidencia resulta ser válida, podría proporcionar una prueba irrefutable de que no estamos solos en el universo. Los extraterrestres podrían existir, y esto podría ser lo más cerca que hayamos estado de descubrirlos. Entonces, ¿qué encontró exactamente el telescopio Jace Webb? ¿Es posible que finalmente haya establecido comunicación con seres extraterrestres? El telescopio ha identificado algo peculiar en Próxima B, un exoplaneta que ha captado un interés significativo desde su descubrimiento en 2016. Pero, ¿qué hace que Próxima B sea tan único y por qué los astrónomos se centran en él con tanta intensidad? Para empezar con lo básico, Próxima B está situado a sólo 4.24 años luz de la Tierra, lo que es relativamente cerca en términos astronómicos. Orbita en lo que se conoce como la zona habitable alrededor de su estrella Próxima Centauri. La zona habitable es esencialmente un área donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida, uno de los elementos esenciales para la vida tal como la entendemos. Por lo tanto, los científicos han estado ansiosos por investigar este planeta para ver si podría proporcionar alguna pista sobre el potencial de vida más allá de la Tierra. Sin embargo, el desafío es que Próxima B orbita una estrella enana roja, que no es exactamente el vecino más acogedor. Estas estrellas son famosas por su naturaleza tumultuosa, que con frecuencia emite intensas llamaradas solares. Esto plantea serias preocupaciones, ya que una llamarada podría fácilmente despojar a un planeta de su atmósfera, dejándolo expuesto y potencialmente inhabitable. Por lo tanto, aunque Próxima B parecía prometedor, había dudas significativas sobre su capacidad para albergar vida. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, los astrónomos perseveraron. Continuaron estudiando el planeta, con la esperanza de que aún pudiera ofrecer información importante. Luego, llegó el lanzamiento del telescopio espacial Jace Webb. Una de las principales misiones del telescopio espacial Jace Webb es observar el universo con un detalle sin precedentes. A diferencia de su predecesor, el telescopio espacial Hubble, este nuevo instrumento está equipado con tecnología infrarroja. Esta capacidad es revolucionaria, ya que permite la detección de emisiones débiles de estrellas distantes, galaxias e incluso exoplanetas. Cuando los científicos dirigieron el telescopio hacia Próxima B, su objetivo era recopilar más datos sobre su atmósfera, superficie y posiblemente incluso indicios de vida biológica. Lo intrigante es que, en lugar de identificar los elementos habituales como el metano o el vapor de agua, el telescopio detectó algo completamente inesperado, un brillo tenue que emanaba del lado nocturno del planeta. Este brillo no era simplemente un fenómeno natural como la actividad volcánica o las auroras. Era constante y constante, similar al tipo de iluminación artificial que se puede ver en una ciudad por la noche. Esta revelación ha asombrado a los científicos. ¿Podría ser esto un signo de una civilización avanzada? Si bien es prematuro sacar conclusiones definitivas, la idea de que podemos haber descubierto evidencia de vida inteligente es difícil de pasar por alto. Después de todo, las luces artificiales son uno de los pocos marcadores que asociamos con civilizaciones desarrolladas, es similar a ver la Tierra desde el espacio. Si Próxima B presenta fenómenos similares, podríamos estar ante el primer indicio real de que no estamos solos en el universo. ¿Qué teorías están barajando los científicos en relación con este nuevo hallazgo? La posibilidad de que haya luces artificiales en Próxima B es asombrosa. Si estas luces son el resultado de una tecnología avanzada, podría implicar que existe o existió una civilización altamente desarrollada en este exoplaneta cercano. De ser cierto, sería la primera vez que encontramos evidencia directa de tecnología extraterrestre. No es un descubrimiento trivial. No se trata sólo de encontrar bacterias o formas de vida básicas. Podríamos estar hablando de seres inteligentes, capaces de alterar su entorno, potencialmente incluso construir estructuras similares a ciudades. Este descubrimiento enfatiza cuán vasto es realmente el universo. Sin embargo, por emocionante que sea esta perspectiva, plantea numerosas preguntas. Si estas luces se originaron en una civilización, ¿cuán avanzadas son? ¿Son similares a nuestra sociedad que está experimentando sus propios avances y desafíos tecnológicos o son parte de una cultura mucho más evolucionada? Los datos del telescopio James Webb indican que estas luces cubren una parte sustancial de próxima fe, lo que podría sugerir la presencia de una gran ciudad o múltiples asentamientos más pequeños distribuidos por todo el planeta. En ambos casos, apunta a una sociedad organizada en lugar de a fuentes de luz aleatorias. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo se alimentan estas luces? ¿Utilizan algo parecido a la electricidad, similar a nuestros propios sistemas, generados a partir de recursos naturales como el carbón, el sol o el viento? ¿O? Y aquí es donde se vuelve particularmente intrigante. ¿O han desarrollado una forma avanzada de energía que está más allá de nuestro entendimiento actual? Próxima B orbita una estrella enana roja, que es mucho más fría y más tenue que nuestro sol. Esto podría requerir métodos innovadores de producción de energía por parte de los habitantes, lo que podría ofrecer información que podría ayudarnos a abordar nuestros propios desafíos energéticos aquí en la Tierra. Sin embargo, ¿qué pasa si estas luces son simplemente restos de una civilización que alguna vez fue próspera? Considere esto. ¿Qué pasa si esta sociedad ahora está en decadencia? ¿Podrían haber enfrentado conflictos internos, encontrado desafíos ambientales o incluso haber sufrido un desastre cósmico? Por el contrario, ¿qué pasa si esta civilización todavía está floreciendo? Si es así, esto plantea la posibilidad de un contacto real entre nosotros y ellos. Esto nos lleva a otra pregunta crítica. ¿Deberíamos siquiera intentar establecer contacto? La historia nos muestra que los encuentros entre civilizaciones no siempre transcurren sin problemas. Hay numerosos casos en nuestro propio pasado en los que las interacciones entre sociedades humanas dieron lugar a cooperación o conflicto. Entonces, si decidimos acercarnos a esta civilización alienígena, ¿qué implicaría eso? ¿Deberíamos proceder con cautela o deberíamos lanzarnos directamente? Las implicaciones éticas y prácticas de tal decisión son enormes y, francamente, bastante desalentadoras. Además, este descubrimiento desafía nuestra comprensión actual de dónde puede existir la vida. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que los planetas que orbitan alrededor de estrellas en alas rojas no eran particularmente propicios para la vida. Estas estrellas a menudo emiten poderosas erupciones solares que podrían fácilmente despojar a un planeta de su atmósfera, dejándolos sin vida. Sin embargo, aquí estamos, frente a la evidencia potencial de que no solo la vida, sino también la vida inteligente, podrían prosperar en tales condiciones. Si este es realmente el caso, alteraría por completo nuestra perspectiva sobre dónde podría encontrarse vida en el universo. Las enanas rojas son, en realidad, el tipo de estrella más común en nuestra galaxia. Si la vida puede prosperar en próxima vez, esto sugiere que puede haber muchos otros planetas alrededor de enanas rojas donde también podría existir vida. De repente, el universo parece mucho más poblado. Incluso, lugares que alguna vez consideramos candidatos improbables para la vida podrían merecer un examen más detallado. Entonces, ¿qué viene a continuación? ¿Cómo influirá este descubrimiento en la exploración espacial? Imagina una sinfonía cósmica interpretada por un número inconmensurable de estrellas, planetas y lunas, todos tocando en perfecta armonía. Sin embargo, hay una sección particular de esta orquesta que ha dejado perplejos a los astrónomos durante siglos. Los exoplanetas no son simples planetas. Son mundos que existen fuera de nuestro sistema solar, escondidos en las profundidades de la Vía Láctea. Te sorprendería saber que entre la vasta cantidad de objetos cósmicos hay un exoplaneta tan similar a la Tierra, tan tentadoramente parecido pero enigmático, que podría ser el gemelo celestial de nuestro planeta. Nos adentramos en el fascinante reino de Próxima B, ubicado a solo 4.2 años luz de distancia. El telescopio espacial James Webb está revolucionando nuestra búsqueda y comprensión de estos enigmas celestiales. Imagina por un momento que tu mente viaja a través del vasto ámbito astronómico de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que alberga más de un cuatrillón de exoplanetas, es decir, un 1.15 ceros. Para poner en perspectiva este número, si cada uno de estos exoplanetas fuera del tamaño de un grano de arena, no solo llenaríamos el Gran Cañón, sino que tendríamos suficiente para crear un nuevo monumento geológico en la Tierra, un Gran Cañón 2.0, que se extendería por millas. Lo más sorprendente es que alrededor del 20% de estos cuerpos celestes han sido clasificados como similares a la Tierra en términos de estructura geológica y atmosférica. Eso significa que hay una probabilidad de uno en cinco de encontrar un gemelo de nuestro planeta, y la historia no acaba aquí. Junto a estos planetas, podría haber otro cuatrillón de lunas, satélites rocosos similares a nuestra luna, atrapados en danzas gravitacionales con sus planetas padres. Si apostaras sobre la posibilidad de descubrir otro cuerpo en el espacio que albergue vida o pueda hacerlo, el cosmos ofrece una abundancia de oportunidades. Ahora que hemos desplegado el lienzo de la escala cósmica, es hora de presentar al maestro artista equipado para pintar sus intrincados detalles. El telescopio espacial James Webb. Este Sherlock Holmes celestial, con su lupa reemplazada por una lente telescópica, supera incluso a la óptica más avanzada de los smartphones. No estamos hablando de cualquier lente. Su espejo primario, de 6.5 metros, es 2.7 veces más grande que el del Hubble. Imagina la finura que puede detectar, incluso, el parpadeo más tenue de una estrella a miles de millones de años luz. Y luego, analizar los detalles de los planetas en órbita. Lo que hace revolucionario al telescopio Webb no es solo su poder de observación, sino también su avanzada tecnología, que incluye sensores infrarrojos y espectrógrafos. Estas herramientas pueden hacer mucho más que observar. Pueden analizar y filtrar las firmas de luz únicas emitidas o reflejadas por objetos celestes para descifrar su composición atmosférica, densidad e incluso masa. Actuando como forenses espaciales, pueden determinar si un planeta tiene agua, compuestos orgánicos o incluso oxígeno. El telescopio espacial James Webb tiene la capacidad de responder estas preguntas, elevándolo de ser un simple observador a un genio analítico. No es solo un avance respecto a su predecesor, el Hubble. Es más bien un salto cuántico. Si los descubrimientos del Hubble te sorprendieron, prepárate para un verdadero festín de revelaciones celestes. Así como hemos ampliado nuestra mirada en el complejo panorama del cosmos, vale la pena centrarse en una estrella particular del espectáculo celeste, Próxima B. Desde su descubrimiento, en 2016, este enigmático planeta se ha destacado como un protagonista chaquexperiano, lleno de complejidad y paradojas, cautivando astrónomos y astrobiólogos por igual. ¿A qué se debe tanto revuelo? Para empezar, Próxima B está prácticamente en nuestro vecindario cósmico, a solo 4.2 años luz de la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, si pudieras superar el límite de velocidad universal y viajar a la velocidad de la luz, llegarías allí en poco más de cuatro años, aproximadamente el mismo tiempo que le toma a tu programa de TV favorito caer en decadencia o a un mandato presidencial. Pero, profundicemos en por qué esta proximidad es tan importante. Estamos hablando de un universo que se extiende a lo largo de unos 93.000 millones de años luz de punta a punta. Así que encontrar un planeta tan cerca y tan prometedor para la investigación científica es como encontrar un diamante en una pila del tamaño del monte Everest. Un diamante que potencialmente guarda secretos sobre la vida misma es el gran tapiz del universo. Próxima B es una puntada intrincada, ofreciéndonos pistas invaluables que podrían redefinir nuestra comprensión de la habitabilidad y la vida más allá de la Tierra. No es solo la proximidad de Próxima B a la Tierra lo que emociona a la comunidad científica, sino también las tentadoras pistas de que este planeta es no solo similar a la Tierra, sino posiblemente la Tierra 2.0. Próxima B se encuentra cómodamente en lo que los astrónomos llaman la zona habitable o la zona Ricitos de Oro de su estrella madre, donde las condiciones no son ni demasiado calientes ni demasiado frías, sino justo las adecuadas para que exista agua líquida. Imagina cascadas, ríos serpenteantes, lagos extensos y quizá incluso océanos tan profundos y misteriosos como la Fosa de las Marianas. Pero antes de empezar a soñar con vacaciones en Próxima B, consideremos algunas de sus peculiaridades. Para empezar, un solo día en este intrigante exoplaneta dura unos asombrosos 11 días terrestres. Imagina amaneceres que no solo anuncian un nuevo día, sino que se despliegan lentamente, resistiéndose a dar paso al mediodía, y puestas del sol que se extienden prolongadamente, creando horas doradas con la que los fotógrafos sueñan. Aunque suena idílico, también tiene implicaciones significativas para su clima y habitabilidad. ¿Cómo se adaptarían los biorritmos humanos a los ciclos de luz y oscuridad en Próxima B? ¿Necesitaríamos comer tres o cuatro veces más en un solo día en ese planeta? ¿Dormiríamos de la misma manera en este mundo tan diferente? Los patrones fundamentales de la vida, tal como los conocemos, serían a la vez tentadoramente similares y desconcertadamente extraños. Es como si la naturaleza nos presentara un enigma envuelto en un acertijo, poniendo a prueba nuestra comprensión de lo que hace habitable a un planeta. Te preguntarás cómo podemos obtener datos precisos y fiables sobre mundos que nunca hemos visitado. El telescopio espacial James Webb despliega todas sus capacidades como una navaja suiza cósmica. Más que un simple telescopio, es un laboratorio de investigación multifacético en el vacío del espacio. Gracias a su tecnología innovadora, los astrónomos no solo observan los planetas, sino que los examinan a través de un prisma de herramientas analíticas que harían parecer rudimentarios a los laboratorios CSI. Utilizando avanzados espectrógrafos, el telescopio Webb puede analizar la luz emitida o reflejada por estos planetas remotos. Cada elemento o compuesto en la atmósfera de un planeta absorbe o emite luz en una longitud de onda específica. Al estudiar estos patrones, los científicos pueden realizar una biopsia remota de los cuerpos celestes, determinando no solo la presión y densidad atmosféricas, sino también la posible existencia de compuestos esenciales para la vida, como agua, moléculas orgánicas de carbono e incluso oxígeno. No es solo astronomía, es forense espacial. No esperamos pasivamente a que las pistas lleguen a nosotros, las buscamos activamente, analizando los átomos y moléculas que componen estos mundos enigmáticos. El telescopio Webb no es solo un ojo en el cielo, sino un analista de laboratorio altamente especializado y un detective cósmico, todo en uno. Nos permite convertir nuestras especulaciones e hipótesis sobre mundos alienígenas en metodologías para confirmarlas o refutarlas. Al ampliar nuestra visión del universo, está revolucionando nuestra comprensión de lo que podría existir más allá de nuestro punto azul. Justo cuando pensabas que habíamos desenvuelto las capas más sensacionales de esta cebolla cósmica, la historia da un giro inesperado. Como en un trailer de ciencia ficción, investigadores utilizando el telescopio espacial Jace Webb capturaron algo extraordinario de próxima vez, una señal tan inusual que recorrió los pasillos académicos y las redes sociales, etiquetada como una posible tecnofirma. Era una emisión electromagnética tan compleja y con patrones tan anómalos que podría indicar la existencia de una civilización avanzada. El latido conjunto de la humanidad parecía detenerse en el punto culminante de una revelación que prometía alterar nuestra percepción de la realidad. ¿Podría esta señal ser la prueba irrefutable de que no estamos solos en el universo? Y tan rápidamente como apareció, la señal desapareció sin repetirse, sin dejar rastro, dejando tras de sí no solo un silencio abrumador, sino también un laberinto de preguntas sin respuestas y teorías en cierres. ¿Fue esto simplemente un fenómeno cósmico transitorio? ¿Una casualidad de alineaciones celestiales o algo más deliberado? ¿Un mensaje codificado o incluso una manifestación de una esencia cósmica inquietante? Esta omisión solitaria arrojó una sombra de enigma sobre Próxima B, avivando intensos debates y especulaciones. ¿Fue solo una anomalía pasajera o parte de una narrativa cósmica mucho más compleja de lo que podemos imaginar? ¿Crees que el misterio persiste? Pero espera, el tapiz narrativo de nuestra exploración cósmica no está completo. La tinta no ha secado y nuevos capítulos aún se están escribiendo. Esta vez, no son solo científicos ordinarios, sino investigadores de Harvard, quienes lideran un cambio de paradigma en nuestra búsqueda de lo extraterrestre. No se contentan con escudriñar las señales y fenómenos que hemos discutido hasta ahora. Están elevando el juego al transformar el telescopio espacial Jace Webb en una suerte de telecospio cósmico de visión nocturna. Su objetivo, buscar fuentes de luz artificial tanto en zonas oscuras como en las iluminadas de estos mundos distantes. Estamos hablando de implicaciones asombrosas como la posibilidad de detectar versiones extraterrestres de ciudades brillando en la oscuridad como perlas luminiscentes. Imagina ver el pulso radiante de lo que podría ser una metrópolis zumbando con la cadencia de una civilización avanzada y radiando su luminescencia en el vasto océano cósmico. Elon Musk y Joe Rogan revelan un descubrimiento impactante en Próxima B. Imágenes recientes captadas por el telescopio espacial Jace Webb han mostrado un planeta que durante años ha fascinado a los científicos. Ahora, Elon tiene algo impresionante que compartir. Objetos detectados que emiten luces y señales misteriosas en este lejano mundo. Luces que podrían ser prueba de una civilización avanzada. En una conversación profunda con Joe y Rogan analizan el significado de estas revelaciones. No es simplemente otra noticia espacial. Estamos hablando de una señal que podría cambiar nuestra comprensión del universo. ¿Es este el indicio de que no estamos solos? ¿Cómo afectará esto al futuro de la exploración espacial? En esta primera parte el misterio de Próxima B queda al descubierto. El Jace Webb uno de los telescopios más avanzados jamás creados ha capturado una imagen que podría transformar nuestra perspectiva del cosmos. Próxima B un exoplaneta en la zona habitable de Próxima Centauri el sistema estelar más cercano a la Tierra ha sido estudiado durante años. Situado a solo 4.24 años luz de distancia está en la zona Ricitos de Oro lo que significa que las condiciones allí podrían ser favorables para la vida incluso la presencia de agua. Sin embargo hasta hace poco nuestra comprensión de este planeta era limitada. Aquí es donde el Jace Webb entra en acción con sus poderosas capacidades infrarrojas ha revelado algo sorprendente en Próxima B. Se han detectado luces que parecen ser artificiales similares a las luces de una ciudad lo que sugiere la posible existencia de una civilización avanzada. Elon Musk apasionado por la idea de hacer a la humanidad una especie multiplanetaria no dudó en involucrarse. Este descubrimiento encaja perfectamente con su visión de llevar a la humanidad más allá de la Tierra. Elon Musk siempre ha sostenido la gran idea de que no estamos solos en el universo y este descubrimiento parece respaldar lo que ha afirmado desde hace tiempo incluso ha sugerido que las luces en Próxima B podrían pertenecer a una civilización mucho más avanzada que la nuestra una que ha existido durante miles de años y ha desarrollado tecnologías inimaginables para nosotros. por otro lado Joe Rogan con su curiosidad inagotable y su pasión por lo desconocido también ha quedado cautivado por este descubrimiento. En su famoso podcast donde ha explorado numerosas teorías sobre extraterrestres y lo que podría estar más allá de lo que nos han contado no pudo resistirse a profundizar en las implicaciones de estas luces misteriosas. Sin embargo Rogan a diferencia de Elon se muestra más cauteloso mientras que Musk parece aceptar la posibilidad de una civilización alienígena sin dudar. Rogan insiste en que hay que pensar cuidadosamente antes de sacar conclusiones precipitadas. Este equilibrio de opiniones genera discusiones fascinantes entre ambos. Elon aboga por abrazar la posibilidad mientras que Rogan recuerda la importancia de ser prudente. La emoción es innegable. Estamos hablando de luces que parecen ciudades en un planeta distante captadas con una claridad asombrosa por el telescopio James Webb. Algo que ningún otro instrumento había logrado. Durante años Próxima B ha sido un enigma del que solo se podían hacer conjeturas. Pero ahora gracias a este increíble avance tecnológico podemos observar detalles que antes parecían imposibles. Mientras Elon Musk está convencido de que estas luces podrían ser indicios de una civilización avanzada, Bill Nye el popular científico ofrece una perspectiva más mesurada. Él no descarta la idea pero también señala que podría haber explicaciones naturales como fenómenos geológicos o atmosféricos. Aún así es difícil no emocionarse ante la posibilidad. Estas luces nos hacen preguntarnos si finalmente hemos encontrado la prueba de que no estamos solos en el universo. Durante siglos los humanos han mirado hacia las estrellas preguntándose si existe vida más allá de nuestro mundo. El hallazgo en Próxima B podría ser la clave para responder una de las grandes preguntas de la humanidad y lo más emocionante es como Elon Musk lo percibe dentro de un contexto más amplio. Para él el espacio no es sólo una vasta extensión fría y vacía sino un lugar lleno de posibilidades donde la humanidad puede evolucionar, expandirse e incluso tal vez colaborar con otras formas de vida inteligente. Musk siempre ha estado convencido de que el destino de la humanidad está entre las estrellas y este descubrimiento parece ser un paso significativo hacia esa visión. Ahora, imagínate si realmente hubiera una civilización en Próxima B. ¿Qué implicaciones tendría eso para la Tierra? Elon ha sido claro sobre su meta de establecer colonias humanas en Marte, pero el descubrimiento de luces artificiales en Próxima B podría llevarlo a soñar aún más lejos. Aunque Próxima B está a 4.24 años de distancia, el avance tecnológico actual hace que enviar una misión a ese planeta no sea una idea tan descabellada en el futuro. Musk ya ha roto barreras con SpaceX y este hallazgo podría ser el catalizador para acelerar el desarrollo de viajes interestelares, la posibilidad de comunicarse o incluso cooperar con una civilización extraterrestre es algo que Musk ha mencionado en el pasado y ahora esa idea parece más tangible que nunca. Sin embargo, hay otra cuestión que merece reflexión. Si hay vida inteligente en Próxima B, ¿cómo sería su sociedad? Musk está cautivado por la idea de civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros, que podrían haber desarrollado tecnologías que superan nuestras capacidades actuales. Según él, si estas luces son artificiales, es probable que estemos observando una civilización que ha existido mucho más tiempo que la humanidad y, si han logrado sobrevivir tanto tiempo, seguramente habrán descubierto cómo evitar las crisis existenciales que enfrentamos, como el cambio climático o la escasez de recursos. Musk ha enfatizado la vulnerabilidad de la Tierra y por qué es crucial para nuestra supervivencia colonizar otros planetas. Próxima B podría ofrecernos respuestas sobre cómo una civilización puede prosperar durante miles de años, pero, como siempre, Joe Rogan ofrece una perspectiva más filosófica, aunque no está en desacuerdo con la posibilidad de vida en Próxima B, tampoco está listo para hacer grandes afirmaciones. Rogan plantea la necesidad de avanzar con cautela, cuestionando qué significaría realmente hacer contacto con una civilización extraterrestre. ¿Serían amistosos o nos verían como una amenaza? La preocupación de Rogan es que podríamos estar desatando consecuencias imprevisibles si actuamos con demasiada prisa. Y no está lejos de la verdad, aunque este descubrimiento es increíblemente emocionante, es crucial reflexionar sobre sus implicaciones. Hay preguntas éticas en juego. ¿Deberíamos intentar establecer contacto o sería más prudente limitarnos a observar desde la distancia? Por otro lado, Elon parece estar más que dispuesto a dar ese paso. Para él, este hallazgo en Próxima B refuerza su convicción de que la humanidad debe expandirse y convertirse en una especie multiplanetaria. Musk incluso ha insinuado que este es solo el comienzo y que, conforme sigamos avanzando tecnológicamente, descubriremos más planetas como Próxima B. Él ve esta época como un momento emocionante para la exploración espacial con el James Webb, abriendo un abanico de nuevas posibilidades. Elon está ansioso por aprovechar esas oportunidades. Al final del día, ya sea que estemos viendo luces artificiales o algún fenómeno natural, este descubrimiento ha capturado la atención y la imaginación de personas en todo el mundo. Con Elon a la cabeza, parece que estamos a punto de presenciar algo monumental. La exploración espacial siempre ha sido un esfuerzo para superar los límites y ahora, con las impresionantes capacidades del James Webb, estamos observando cosas que antes solo podrían imaginarse. Próxima B, con sus enigmáticas luces, es solo el más reciente de una serie de hallazgos que podrían redefinir el papel de la humanidad en el cosmos. Y si alguien está preparado para llevarnos a las estrellas, ese es Elon Musk. Mientras discutimos sobre la vastedad del espacio y la posibilidad de no estar solos, es difícil no emocionarse ante lo que pueda suceder a continuación. ¿Llegaremos algún día a Próxima B? ¿Descubriremos si hay una civilización avanzada esperando ser encontrada? Solo el tiempo lo dirá, pero algo es seguro. Con Musk liderando, el futuro de la exploración espacial nunca ha sido tan prometedor. ¿Qué secretos oculta Próxima B? Musk ha hecho que todos se entusiasmen con la posibilidad de que estas luces que observamos en Próxima B provengan de una civilización extraterrestre avanzada. Si es así, estamos hablando de un mundo que podría estar muy por delante de nosotros en términos de tecnología, cultura e incluso inteligencia. Aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante. ¿Y si esas luces pertenecen a una ciudad alienígena? Es casi como sacado de una película de ciencia ficción pero podríamos estar observando las luces de una metrópolis en Próxima B. ¿Qué clase de tecnología tendrían? Para Elon, este es el tipo de escenario que ha estado visualizando durante años. Siempre ha creído que hay mucho más allá de lo que podemos percibir o entender. No se trata solo de encontrar un planeta que pueda albergar vida, sino de descubrir vida inteligente que ya haya desarrollado ciudades e incluso infraestructuras masivas. La visión de Elon Musk sobre este descubrimiento es tan audaz como fascinante. No solo imagina que Próxima B podría tener tecnologías impresionantes, sino que contempla la posibilidad de que esta civilización esté millones de años más avanzada que nosotros. piensa en eso. Nosotros nos despedimos a ti. Si te ha gustado el video, pulsa el botón de me gusta y suscríbete para no perderte más contenido como este. ¡Gracias! 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 Gracias.